Todavía no tenemos fecha, o por lo menos no tenemos convocatoria. Sí, de alguna forma se anunció Bullrich en el último Consejo Federal de Ministros de Cultura y Educación, él ya como Ministro de la Ciudad, pero obviamente designado para el orden nacional, anunció que inmediatamente después de asumido convocaría a los gremios precisamente para empezar las negociaciones de la paritaria. Bueno, él se supone que va a asumir el 10 de diciembre, nos convocará el 11, el 12, la semana siguiente, que sería una buena fecha porque habitualmente las convocatorias iban a fines de enero o principio de febrero. La realidad es que de lo que él ha manifestado es tratar de que no haya tantas diferencias en los salarios de los docentes, lo cual nos parece que está bien, pero bueno, eso tiene que ver también con situaciones provinciales, con situaciones de economías provinciales que el Estado Nacional tendrá que también intervenir para que precisamente los sueldos de los docentes y de todo lo que depende de las distintas provincias se puedan elevar en la medida que sea posible. ¿Qué le van a ir a pedir concretamente a esa paritaria? Bueno, como es costumbre, lo que vamos a decir en la paritaria lo decimos en la paritaria, pero antes que en la prensa, porque si no se hace la negociación a través de los medios. Pero indudablemente que tendremos que ver también cuáles son las otras medidas económicas, si hay devaluación, si hay incremento en las tarifas, en fin, ese tipo de cosas que indudablemente van a significar o un recorte en el salario o lisa llanamente mayores costos que significan una pérdida del poder adquisitivo de un salario nominal que no se estira en tanto y en cuanto, bueno, hasta tanto se logren nuevas cifras, va quedando cada vez más chiquito. ¿Y qué significaría ese pacto económico-social del que habla Triaca si es un techo para las paritarias? Ayer habló Macri con Moyano y dijo de un 28%. Si ese es el techo para las paritarias, estamos como en el subsuelo en función de las consecuencias que podría tener la devaluación. Porque una devaluación, qué sé yo, del 30% en la paridad cambiaria es un monto significativo, importante y entonces creemos que, bueno, habrá que ver todos esos datos para poder decir si podemos acordar un salario y cuándo.